Los conceptos emitidos en los programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9 La Emisora Convertida San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre Expresión Libre Ya está en el aire Expresión Libre El camino más corto para llegar a la verdad de los hechos Buenos días, buenos días San José de las Matas El país y el mundo Damos inicio a Expresión Libre El espacio producido por Rafael de Mesa De lunes a viernes por aquí por Sierra En los 91.9 Y toda su plataforma Transmitido por Matense.ne Caribe Su canal de YouTube Tunin Radio Hoy Viernes 9 de septiembre 2022 Rápido Un día hoy va a ser una producción rápida Pero queremos dar un aviso Nuestro amigo Kaki Ahí en la Duarte Tempranito hoy No hizo llegar este aviso Dice que a los amigos y familiares De la familia López Que el novenario de su hermana María López Nanín Será mañana En la misa de las siete de la noche Mañana sábado En la misa de las siete de la noche Será el novenario La misa de nueve días De María López Nanín En eso lo está informando Kaki Dime Está ahí Osiris Osiris Buenos días Buenos días Luis Bautista Hoy tenemos una programación Especial Buenos días Chiqui Todo el personal de Sierra Rafael de Mesa Tenemos invitados Hoy no hay de política Pero si tenemos Luis Público que está en el aire Decir que La noticia tendencia Cayó el puente de Londres No ha caído el hermano Patiño Y la vieja fefa Era tendencia Señor Las redes no perdona Es la frase que se supone Le dijo el secretario privado De la reina A su familia El círculo íntimo Al fallecer la monarca A los 96 años El que no está contento Luis Bautista Es el príncipe Ya Carlos III Imagínese Tener que empezar A trabajar A los 73 años Cuando usted debía de iniciar En lo que debía Iniciar su retiro A disfrutar su retiro Tener que trabajar Leonel Fernández Luis Bautista Una pequeña pincelada Pues fue el único Mandatario dominicano Que fue recibido Por la monarca Fallecida Doña Amalgó Se hizo famosa Trajo como 200 sombreros De allá de Inglaterra Margarita Cuando era esposa De mi primera dama Entonces Hablando un poquito Más en serio Luis Bautista Y llevando la línea Que nosotros llevamos Siempre de roca izquierda O tirapiedra Pensar Que una sociedad Tan avanzada Aún viva En ella Una retranca Un retraso Un retraso Tan grande Como hablar De que es realeza Una partida De parásitos Que son mantenidos Por el pueblo Pero así es Ojalá Y los ingleses Hagan igual Que los Los franceses También los españoles Que produjeron Lo que se llama La revolución francesa Que terminaron Pasándolo por la guillotina A toda la realeza Y lo que le salió No fue sangre azul Sangre azul Tienen los liceitas Señores La reina del Caribe Luis Historia 3-0 Estados Unidos Anoche Entonces Para ahí también Para llevársela De contrabando Rapidito De mesa se cuadra Está cuadrado Día histórica Mariledi Paulino Conquistó El primer lugar De los 400 metros De la liga diamante Con un tiempo récord Para la República Dominicana 48.92 Fiodaliza Cofín Quedó En segundo lugar Señores Historia Historia Hizo República Dominicana Pero Un pedo Un gas Que se tire Rochi O Toquicha Tiene más repercusión En República Dominicana Que los logros Que hacen estas mujeres Que ponen en acto La bandera Tricolor Así somos Y somos así Continúa Luis Bautista Rafael de mesa Nuestro productor Bienvenido Buenos días Buenos días Buenos días A todos nuestros oyentes Gracias Osiris Porque aparte De los Comentarios Que acaba de hacer Osiris Nosotros vamos A obviar Un poquitito Por asunto de tiempo En la mañana de hoy Por compromisos Previamente establecidos Con Con el programa Ustedes saben que Justamente en el día de hoy Inicia El El año escolar En la República Dominicana Y se está En todo este proceso De bienvenida En las escuelas Y la participación Bueno primer día De clases De los De los muchachos En los diferentes Centros educativos Del Del país Y ciertamente Como medio De comunicación Y todos los medios De comunicación Prácticamente Independientemente De las dificultades Del sistema educativo Dominicano Nosotros tenemos A diario Un diagnóstico De lo que Realmente Sucede Ocurre Pasa Con 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 los estudiantes Sobre todo Con los más pobres Y siempre hemos hecho Una jornada De distribución De mochilas Cuadernos Con Con empresas Amigas Porque En el caso Por ejemplo Tal y como establecimos Para el día de hoy De esta Importante Empresa De San José De las Matas Ya establecida Desde el año Dos mil Diecinueve Ventas J. Rodríguez Un grupo de muchachos Muchachos Luis Bautista Muchachos Emprendedores Y que No han tenido Ni han necesitado Que irse a los Estados Unidos A dar la batalla Ni han tenido Que irse A trabajar Como empleados De otras Empresas Sino que Son creativos Y han demostrado Durante todo Este proceso Que nuestros jóvenes Así como hay jóvenes Que tienen dificultades Y tienen problemas Y han delinquido Y ahí tenemos Este grupo De muchachos En temas Puntuales En cosas Que son Necesidades Porque aquí Todo el mundo Tiene problemas Aquí hay un problema Habitacional Que lo hemos abordado En el programa En un sinnúmero De ocasiones Pero no solo eso De que este mecanismo Que ellos usan Para vender Ha abolido El sistema Tradicional De ventas Y por eso El crecimiento De ellos Se acercaron A nosotros De manera Espontánea Y dijeron Que querían Contribuir Con la entrega De cuadernos Y mochilas Y sobre todo Que fueran Para estudiantes Pobres Agradecerle También A Miguel Peña A Miguelito Y Hacienda Campo Verde Que ayer Que parece Motivado También Por la iniciativa De ventas J. Rodríguez Pues Nos dijo Le dijimos Que hoy Ya no teníamos Tiempo Sino que lo haríamos El próximo Viernes De igual manera Gracias A importador Hermanos Checo Que siempre Todos los años Realiza también La entrega De cuadernos Y mochilas Vamos Un par de llamadas Nada más Porque como no tenemos Mucho tiempo Saludos Buenos días Presión libre Buenos días Buenos días Saludos 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 Muy bien Gracias Te habla Lupe Dígame Lupe Para denunciar Algo que me pasó Ayer Díganos Díganos Alguien me llamó Por teléfono Y yo cojo La llamada Sin mirar Que era un número De conocido Y la voz Me pareció A la de un sobrino Y yo le dije Me dice ¿Cómo estás? Digo yo Hola Joel ¿Y eres tú? Porque me pareció El sobrino Y me dice Que sí Que era mi sobrino Entonces Comienzo a preguntarle Que dónde está Y digo yo ¿Estás aquí en el país? Dice sí Y cuando llegaste Hace como una semana Y viniste con el niño Y la esposa Sí Y cuando viene Para acá Bueno Pues vea Ya ahí en medio De la conversación Me dice Mire yo le voy a A poner un internet Por un mes Gratis Este Usted nada más Tiene que ir allí A la banquita Y te deposita Treinta pesos Y haga lo que yo le digo Pero como yo estoy Creyendo Que es el sobrino Voy y hago Lo que me dice Y cuando llevo A la banquita Me dice Ya llegó Y está el banquero ahí Digo sí Poderle Está el número Y le doy El número Creyendo Que es un número Que me está Activando a mí Y resultó Que me dio Seis números Fue conseguido Y los seis números Se los puso El banquero Cada uno A quinientos pesos De recaiga A los diferentes números Ya el número Último Me lo puso De 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 Cuatrocientos pesos Y ahí el banquero Dice que ya no había Más recarga Ahí me robó Fongo Dos mil novecientos pesos Y si hubiera habido Más recarga Más me roba Porque el hombre Me decía Que yo no tenía Que pagar nada Siga dando Me seguía dando Números Y que yo no tenía Que pagar nada Y que yo estoy Creyendo Que es mi sobrino Y le estoy creyendo Pero el banquero También es culpable Si él está viendo Que yo estoy hablando Por vía telefónica Y el hombre Ya estaba subido De voz Y está oyendo Que son diferentes números Y tanto dinero ¿Por qué Seguía poniendo La recarga? Cuando el hombre Decía que yo no tenía Que pagar nada Y al final Si me dice el banquero Que yo tengo que pagar Entonces el banquero Hasta vino a mi casa A buscar los dos mil novecientos pesos ¿Qué ustedes me dicen En ese caso? Al final También llegó un haitiano ahí Creo que el haitiano Es cómplice también Porque estaba oyendo Lo que yo estaba hablando Y fue de que A poner una recaiga Pero él estaba ahí Y la persona La persona que la llamó Le dijo que cerca de usted Que fuera una banquita Que estaba cerca de usted Ella me dijo Que estaba cerca Él me preguntó Si había una barca Una banca por aquí Eso es lo que quiero decirle De que fui víctima De robo Y decirle a la gente Que cuando le llaman Gente desconocida O un número Usted ve que alguien Le llamó Y es desconocido Por favor Que no lo cojan Porque también En Estados Unidos Mis hermanos Están recibiendo Llamadas telefónicas Diciéndoles Que deben la luz Y también Están siendo víctimas Ya mucha gente De robo En Nueva York Y aquí también Tenemos que abrir Los ojos Y aprender De que ¿Quién es Que nos está hablando? Bueno Lamentablemente Lupe Doña Lupe Ella le está haciendo La advertencia A los demás Para que no le ocurra Lo que le ocurrió A ella Ella no es La primera víctima De esto Que regularmente Viven llamando Gente a nombre Hasta de bancos Comerciales Ahí está el engaño Lamentablemente Usted fue víctima De su propia ingenuidad Usted debió Para asegurarse De que era un familiar Suyo Usted debió Comenzar a preguntar Cosas familiares Para ir Más o menos Para Determinar Si era realmente Un familiar Porque un familiar No le va a hacer eso A usted De ninguna manera Cuando llamen A uno Aunque sean familiares De uno Para evitar Caer Muy bien Bueno pues Entonces Vamos a dar Los buenos días Mira esto Es un equipo De trabajo Esto es un equipo De trabajo Que tiene Ventas J. Rodríguez Ahí está Inclusive El licenciado Gabriel Ferreira Abogado Está Joshua Almonte Que es Agrimensor Está Mario es parte De ustedes Trabaja con Están con Joshua Ahí Exacto Entonces Jeffrey Rodríguez Y Wander Zapata Que son las cabezas Visibles De esta Empresa De manera que Buenos días Wander Y buenos días Jeffrey Hay un hombre Que tuvo esta Mención ahí A Chayana Es mi amigo Chayana Si 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 Se ha hecho un hombre Chayana Si Buenos días Pero no más grande Que Jeffrey No Muy buenos días Muy buenos días Radio Escucha Jeffrey Rodríguez De Ventas Otras Rodríguez Estamos aquí Para hacer una Colaboración A los A la zona más débil Económica Para la entrega De la mochila Y algunos cuadernos Nada Estamos aquí Bien Entonces Wander Buenos días Buenos días Realmente Estamos Contribuyendo Con lo que es Un granito Con un granito De arena Lo que es La necesidad Que hay en nuestro Pueblo Nosotros como Empresas Tenemos O sea Decidimos hacerlo Decidimos hacerlo Para que Otras empresas También miren Los pasos Que nosotros Estamos haciendo Como una iniciativa Y como Un gran apoyo A nuestro pueblo Bien Según las informaciones Y uno Se va ubicando ¿Verdad? Estamos hablando De que esta empresa Viene desde el año 2019 Correcto Nosotros trabajamos A partir Del 2019 Lo que pasa Que no estábamos Formalmente Constituidos Como oficina Pero si Hacemos nuestro Trabajo Técnicamente Y a través De nuestras Redes sociales Y Nosotros realmente Tenemos proyectos En todo el país En Samaná En Puerto Plata Santiago No solamente En San Salamata Y seguimos creciendo Ya que Tenemos éxitos En ventas Si Se nota Se ve Este Además de eso Ustedes han estado Promocionando Últimamente En lo que respecta A la parte local Una parte muy importante En la zona De Paralimón Prácticamente Una Una urbanización Que va Que va en grande Y tienen ahí Ventas De terrenos ¿Verdad? Correcto Correcto Tenemos una urbanización Norte de Samaná Y ubicado En Paralimón Inmuebles Desde 400 metros En adelante A un precio Bien cómodo Que Están todos Prácticamente Los servicios Están ya en proceso Y Estamos dándole Dándole calor A eso Para que Se logre el objetivo Que es Que se venda Y que el pueblo Pueblo de San José De las Mata Crezca Así es No solo Estamos hablando De que es una empresa Que tiene que ver Con 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 ventas De De terrenos Sino que tiene Una diversidad De 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 servicios No son ventas Como anteriormente La gente hacía Que Que la promocionaba Probablemente A través de las redes sociales Y los demás medios De comunicación Sino que tiene Una Oficina Física Aquí ¿Verdad? Entonces Ahí entran Todos esos Procesos Tanto Legales La parte De De los Agrimensores Las tasaciones Los De Todo eso ¿Verdad? Todo eso Correcto Si Bien Entonces Nosotros Dentro de poco Tiempo Vamos a Iniciar Aquí en el programa Precisamente Motivado por esto De los muchachos Un proceso De mucha gente Emprendedora Que hay en la zona Que Que Antes de la pandemia Y después De la pandemia Óyeme Aquí ha habido Un despliegue De De actividades Y de cosas Incluyendo la Gastronomía Que se ha Diversificado Bastante Aquí Pero sabemos Que el programa Nada más Tiene una Apenas Una Una hora Y el contenido Es mucho Pero Este Quisiéramos Entonces Establecer Aquí mismo El mecanismo Que vamos a usar Luis Bautista Para Estas mochilas Y cuadernos Si lo vamos a hacer Mediante llamadas Rápidamente Es la forma Más rápida Y Más precisa Diría yo ¿Cuántas son? 30 ¿Cuántas? Son 20 mochilas 20 mochilas A la secretaria Que no me el favor De venir con Una Pibra Sí Algo Creo que Están llamando Vamos de inmediato Entonces 809-571-6997 Usted lo marca Establece comunicación Con nosotros Que no nos llamen Los ricos Pueden ir a comprar Los útiles Hasta Santiago Que quieran Saludos Buenos días Expresión libre Buenos días Adelante Buenos días Yanet Yo quiero A ver si me le consigan Los hijos de Fabi No puede comprar Entonces su mamá Es que está De cargo De ellos Entonces las condiciones De tu saber Ellos necesitan 35 Cuadernos También Bueno Vamos a ver En la medida De la disponibilidad ¿Verdad? Este Le voy a preguntar A Wander Y a Jeffrey Algo Con relación A esta llamada Sabemos y conocemos El caso Aquí en la Fernando Valerio ¿Verdad? De Fabito Sí El pintor Que es un accidente Cardiovascular Un problema Un problema No trabaja No puede trabajar Pero tiene sus niños Estudiando Este No sé si se le podrían dar Un par de mochilas ¿Cuántos niños son? Eso es Yanet no nos dijo Creo que son dos Dos Creo Dos Vamos a partir de dos Sí Correcto Muy bien Yanet Te vas a comunicar Te vas a comunicar Con Con Que se comunique con Joshua Para que conecte Con Wander y Jeffrey Para resolver Que vaya a la oficina Allá coordinamos Sí Que vaya Que vaya a la oficina Avenida Doctor Morillo Número 14 Número 14 Oíste Yanet Eso es con relación A Yanet Vamos a hacerlo rapidito Que tenemos otros Otros invitados Saludos Buenos días Buenos días Buenos días Yo necesito dos mochilas Un pan a embri Un varón Y hasta una que me den Vamos por una Para rendir más El nombre por favor Bálvara Esto es para buscarlo De una vez Porque no podemos Dejar compromiso Bálvara El apellido por favor Álvarez Álvarez Venga con su cédula Doña Y hágalo Hoy mismo Vámonos con la otra Porque es así Sí Buenos días Buenos días Rosario 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 Ok Gracias Rosario Saludos Buenos días Saludos Buenos días Díganos Yo quiero Una mochila Y par de cuadernitos El nombre por favor Emanuel Isaac Sánchez Emanuel Isaac Sánchez Tienen que venir con su cédula Van tres No lo dejan ni timbra Saludos Saludos Así es Saludos Estamos agradeciendo a Ventas J. Rodríguez Buenos días Buenos días Angeli Jaques Angeli Jaques Ok Gracias Tiene que venir con su cédula Hoy Precisamente Si en la mañana Mucho mejor Mucho mejor Cierra ahí Vamos al otro Saludos Buenos días Buenos días Yo quiero cinco mochilas Para cinco niños pobres Una Una El nombre por favor Ok Nancy En apellido Entrada al hospital En apellido Nancy Guavera Guavera Nancy Guavera Gracias por llamar Es de a una por familia Para poder llevarle más El viernes Estaremos regalando más Vamos a aprovechar Para felicitar En el día de hoy A Damaris de Cabrera De parte de un amigo Muy especial También de parte De su esposo Manuel Cabrera Dice que están de paso En San José de las Matas Visitando, conociendo Si ya el abogado También está por aquí Después de De la participación Y entrega de las mochilas Estaremos conversando Sobre derecho Sucesoral Buenos días Saludos Buenos días Sí, buenos días Yo tengo una mochila Para mí ¿Nombre por favor? Martina Castro Martina Castro Usted debe venir Rápido con su cédula Otra llamadita Por favor Buenos días José 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 Collado José Collado Gracias Me avisa cuando terminemos Aló, buena Hola, buenos días Buenos días Necesito una mochila Para una nieta Su nombre por favor Felicia Morán ¿Cómo? Felicia Morán Gracias Felicia Morán La próxima llamada Buenos días Dígame Bernarda A mi favor De regalarme una mochila Para un nieto mío Que se llama Luis Sí, el apellido suyo Bernarda Es Brito Corazón Bernarda Brito Gracias por la llamada Mira, dice Agustín El positivo Que para el próximo viernes Él va a donar Cinco mil pesos Para útiles Muy bien Se juntará con la parte Ha motivado la iniciativa De Ventas J. Rodríguez Utilice los servicios Estos muchachos Sí Buenos días Buenos días Juan Antonio Rodríguez Juan Antonio Rodríguez Gracias Juan Antonio Rodríguez Bueno Atención chiqui Buenos días Buenos días Buenos días Su nombre por favor Isabel Amparo Félix Isabel Amparo Félix Mario Gracias Tienen que pasar con su cédula Por aquí Por los dos de la secretaria Que nos está haciendo un favor Buenos días Buen día Lorena Rodríguez Su nombre por favor Lorena Rodríguez Lorena Sí Lorena Rodríguez Mario ¿Cuánto van Mario? Dos Van doce Son veinte Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Su nombre por favor Rafael Antonio Rodríguez Rafael Antonio Rodríguez Se activaron los Rodríguez Ya Vamos otra Mientras llegue la llamada Dice Se perdió una llave De un vehículo Está sola la llave El profesor José Lito Rodríguez En el barrio Don Luis Frente al colmado Del mismo nombre Será recompensado Nota Llevar al colmado La llave Para traerse aquí A José Lito Rodríguez El profesor José Lito Buenos días Buenos días Yo quiero una mochila Yo tengo tres Su nombre por favor Una mochila Una Sí María Espinal María Espinal Dice que hoy Se cumple en tres años Del fallecimiento De Camucha Y Caró Y Caró El domingo Y será en la capilla De Ojo de Agua A las cuatro de la tarde Ya lo saben Tres años de fallecido De Camucha Y Caró Eso será el domingo En la capilla De Ojo de Agua A las cuatro de la tarde Buenos días Buenos días Sí Yo quiero una mochila Su nombre por favor Bienvenida Rodríguez Bienvenida Rodríguez Vaya contando Mario Van quince Faltan cinco Buenos días Buenos días La El número de teléfono De De ventas J. Rodríguez El teléfono más sonoro El que más se utiliza El que la gente llama más El número es Ocho veintinueve Dos dieciocho Veinte ochenta y cuatro Ahí está Buenos días Buenos días Saludos Buenos días Buen día Díganos Su nombre por favor Miriam Miriam qué Yo quiero una mochila El apellido Miriam Esteve Esteve Gracias por llamar Miriam Con su cédula Quiten de una vez Quedan cuatro Buenos días Buen día Su nombre por favor Francisca Rodríguez Francisca Rodríguez Reactivaron los Rodríguez Su nombre por favor Buenos días Buenos días Su nombre William Orlando Por favor ¿Cómo? William Orlando El apellido de Orlando Orlando Ok gracias ¿Cuántos quedan? William Orlando El nombre Quedan dos Vamos Buenos días Hola Buen día Yo quiero una mochila Su nombre por favor Marianela Báez Marianela Báez Gracias Queda una Vamos a ver quién es el agraciado Buenos días Buenos días Su nombre por favor Luisa Inés Rodríguez Luisa Inés Rodríguez Esa es la última mochila Agradecerle A los muchachos Si quiero decir algo Insistí con el número de teléfono Porque recientemente Atención El amigo que me llamó De Estados Unidos Preguntando por los terrenos Que De Paralimón Se llama ¿Cómo que se va a llamar eso Por ahí? Por la zona de Paralimón Algo como Organización del Este Algo así es No sé decirlo ¿Dónde están los terrenos Ustedes Urbanización No interesa Roma Correcto Exacto Entonces el amigo que quería Establecer comunicación Con ellos Parece que al escuchar La promoción El anuncio Entonces Vamos a repetir El número de teléfono 829 218 2084 Y al 829 740 3421 Perfecto Ya lo saben Bueno Pues muchísimas gracias A ustedes De verdad que La iniciativa Llegó Prendió Y se demostró De inmediato ¿Verdad? Con la reacción Del Del público De manera que Agradecemos Esta jornada Esta distribución Gracias a ustedes Todos estos niños Tendrán la oportunidad De ir a las escuelas Y no tener gastos Adicionales Por parte de sus padres De manera que Gracias A ventas J. Rodríguez Vamos Llamar al abogado De inmediato ¿Verdad que sí? Gracias Y quédense por ahí Para que se hagan Un par de fotos ¿Verdad que sí? Con lo que vienen a buscar Con lo que vienen a buscar Tienen que tratar De buscarla de una vez Que ellos van a estar Esperando aquí Al abogado por favor Que vaya pasando Vamos de inmediato Entonces Porque ellos Tienen también Luis Tenemos un poquitito Todavía De De tiempo Vamos a entregar Los cuadernos Aparte Dos paquetes Lo pone así Dos paquetes Mario Buenos días Esto es para Caduerno No para mochila Buenos días Buenos días Buenos días Pueden participar Los que tienen Ganado una mochila ¿Qué te dice? Los paquetes son de seis Los paquetes son de seis Pero vamos a dar oportunidad A gente que no se le ha dado nada ¿Verdad? Ok Llámense Vamos a ver Buenos días Su nombre por favor José Miguel Rodríguez Pon la mochila No El cuaderno lo que queda José Miguel Rodríguez Un paquete de cuadernos Ponle así mismo Paquete de cuadernos Tienen que ir a buscarla ahora mismo La última Son doce Doce Dividido en dos Ya sabe No está bien Vengan a buscar el paquete De seis De seis Cuadernos El último paquete de cuadernos Buenos días Buenos días Su nombre por favor Daisy Gómez Daisy Gómez Ya Gracias Daisy Pueden venir a pasar a buscarlo Los muchachos Están aquí Ya esa se quedó Vamos a invitar a Licenciado Que vaya tomando Su acierto Esta es expresión libre Así es que se Se produce aquí Dígan Pero muy De dos Sí Vamos a un cortecito De dos anuncios Y retornamos AgriMalsa Una compañía de agrimensores Seria Y que actúa Con la responsabilidad Probada De quienes la integran Ponemos tu propiedad En orden Y con apego a la ley Te ofrecemos Nuestros servicios Profesionales En deslindes Tazaciones Levantamientos topográficos Refundición Delimitación de derechos Curvas de nivel Saneamientos Servicios y subdivisiones Acércate a AgriMalsa Y no expongas tu propiedad En conflictos Y litis Con los demás Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte A través de este número 809-878-0242 O visite nuestras oficinas En la avenida Doctor Morillo Número 1 San José De las matas AgriMalsa Experiencia Responsabilidad Y avanzada tecnología A tu disposición Señores Seguimos Con expresión libre En esta mañana Quiero Mira Ahí estaban poniendo mensajes Que si el abogado Había venido Claro El abogado Llegó muy temprano Llegó muy temprano Eh Como parte del Del contenido Del programa De hoy Quisiera Agradecerle a Elio Collado Porque Elio Collado Aprovechamos para darle Nuestros saludos Nos conectó Eh Nos pautó Esta conversación Esta Eh Entrevista Con Eh Licenciado ¿Verdad? Danilo Paulino Danilo Paulino Abogado Así es Entonces Danilo Paulino Eh Recogimos algunas informaciones Es un experto En algo que Que crea muchos problemas Y resuelve muchos problemas Lógicamente Porque estamos hablando De derecho sucesoral Ustedes saben todo Lo que eso implica Incluyendo Hasta muertes Enemistades Familiares Enemigos Tema complejo Tema complejo Pero de eso Vamos a estar hablando En breve Alguien está llamando Insistentemente Saludos Buenos días Buenos días Si adelante Buenos días Bueno Suena muy bajito Si es para Mochilico O sea que nos llamen El viernes Porque ya Que vengan Que vengan a buscar El que llamó Ahora Que venga por aquí Por la estación Ahí en la antes sala Exacto Ahí están los muchachos De ventas J. Rodríguez Bien Eh Quiero felicitar A la hija de Elio Collado Porque hoy Ella Está De fiesta De cumpleaños Está la fotografía Por ahí Su nombre es Elisolet Collado Y en nombre entonces De su padre Elio La madre Su esposa Aris Aris Ureña Nuestras felicitaciones Para Elisolet Collado Elio Un gran amigo De siempre Una persona Solidaria De este pueblo Por eso el aprecio Que todos Le tenemos Licenciado Danilo Paulino Buenos días Un placer Que usted Esté por aquí En la mañana de hoy Cómo no Muchas gracias El honor es mío Un saludo muy especial A ustedes Gracias Sobre todo A los radioescuchas Que son bastante Así es Así es A nivel nacional Así es Internacional Así es Así es Así que muchas gracias Por el honor Y a sus órdenes Bien Bueno Como era que el chavo decía Hay que comenzar por el principio Claro Porque aquí lo que hay que es Fuego Definir de inmediato Que es Derecho sucesoral Si Si Mire El derecho sucesoral Conforme a nuestra normativa O el código civil De la república dominicana Es El derecho Que permite O más bien El derecho Que permite Hacer la transmisión Patrimonial De los bienes De una persona Que ha fallecido En buen dominicano Es una forma De adquirir propiedad Pero ojo ¿Qué significa esto? Además de eso Debemos puntualizar Que Cuando una persona Fallece Desaparece La persona Como sujeto De derecho Pero eso no significa Que cuando desaparece Ese individuo Como sujeto De derecho Se evapora Lo que son El tema De los bienes Entre otras cosas No Nada de eso Los bienes Cuando una persona Muere Se transmiten Ahora bien ¿A quiénes Se transmiten? Pues Como lo decíamos Anteriormente A los herederos En este caso Como lo señala El código civil Dominicano A los sucesores Pero ¿Qué es lo que se transmite? Porque mucha gente dice Ah solamente propiedad No No es solo Los bienes Muebles E inmuebles También se transmiten Lo que son Los derechos Y las obligaciones Cuando hablo De derecho Me refiero A que si la persona Que falleció Pues Alguien tenía Una deuda con él Ese derecho Se transmite a los Y si él tenía Una deuda Y si él tenía Una deuda con él Y si es lo contrario Que la persona fallecida Dejara deudas Bueno Esa deuda La asumen Los sucesores Siempre y cuando Los sucesores Acepten La sucesión Pura y simple Ahora Si la aceptan Bajo inventario El sucesor Tiene todo el derecho De renunciar A la sucesión Y decir No Yo no voy a aceptar esto Porque Hay más deuda que viene Entonces Por eso que El código Le da la oportunidad Al sucesor En 40 días De si acepta O no Pura y simple O bajo inventario La sucesión Siempre es bueno Aceptarla bajo inventario Porque uno nunca sabe Si la persona Que falleció Dejó más deuda Que viene Así es Es por eso A veces no compensa A veces no compensa Licenciado Se habla De declaración De herederos Que es parte Del proceso Cuando ya Llega el momento De la De la partición Pero hay que El proceso Por donde empieza Miren El proceso De partición De bien Inicia En el domicilio Donde muere La persona Pero que hay que hacer Inmediatamente Muere una persona La ley Otorga un plazo De dos meses Para que Para que los herederos Vayan y declaren A la dirección General de impuestos Internos El impuesto Sucesoral Si no pagan Ese impuesto Sucesoral Lógicamente Este impuesto Debe ir Acompañado De una Determinación De heredero Por eso Que inmediatamente Muere una persona Hay que acercarse Donde un abogado Que tenga conocimiento En materia Sucesoral Entonces Cuando muere Esta persona Los herederos Van a la dirección General de impuestos Internos Y tienen un plazo De dos meses Si no lo pagan El impuesto Sucesoral ¿Por qué? Porque el estado Forma parte O más bien Es socio De los bienes Que deja Una persona Que ha fallecido Perdón Pero eso es Previo A ponerse De acuerdo Los familiares Porque a veces Hay familias Que duran Hasta 100 años Y no resuelven El problema Si Ya eso es Cuando la partición No es amigable Si es judicial Cuando es judicial Mayormente Es porque Siempre hay un hijo De la calle Que ha demandado Es reconocimiento De la paternidad A los fines Con todo su derecho Porque la ley Se los reconoce De que este hijo Que no fue declarado Pues pueda heredar Pues corrijo Pueda heredar Como heredan Los hijos naturales Del matrimonio Se está dando un caso Sí señor Uno de los más Comunes que se da Y lo voy a explicar Lo más claro Que la gente me puede entender Si eso tiene un nombre Usted es científico Usted lo dará Más adelante Muchas personas Mueren sus padres Los dos Pero siempre se queda un hijo Por ejemplo Viviendo En esa casa Pero Esa vivienda Esa propiedad Tiene heredero Tiene más hermanos Pero uno se quedó ahí Y comienza a mejorar A mejorar La mejora Como le dicen ellos Y comienza A beneficiarse A invertirle A vivir en ella A echarle Y entonces ¿Pierde esa inversión A la hora que tengan Que venderla Para La pierde La pierde O sea que si papá Y mamá Me dejan en una casa Y yo comienzo A echarle plata A la hora de heredarla Yo perdí eso A la hora del momento De la partición Usted pierde La inversión Que usted hizo En ese inmueble Si ese inmueble Es producto De una sucesión ¿Por qué? Porque la mejora Son de la sucesión La mejora No es de quien Se salvan Los otros hermanos Que subió Ahora si los demás hermanos Les reconocen Esa inversión Y quieren voluntariamente Pues Cederle lo que usted Invirtió Pues ahí usted Podría recuperar Pero si uno Dice que no Lamentablemente Lo que usted Ha invertido ahí Él Lo ha perdido O sea En cosas De que se herede No pongan Ni una grampa No así Es lo más recomendable No se puede Y si se está beneficiando Como usted me decía Al principio Por ejemplo Si han dejado Una casa Y un hermano La ha alquilado Y ese está beneficiando ¿Qué dice la ley? Pues vamos a poner Un administrador judicial ¿Para qué? Para lo que se percibe Producto De ese alquiler Pues se distribuyen Partes iguales A los herederos Porque ese es un bien Que no es de ese hermano Sino de todos los hermanos Entonces ¿Cómo se puede evitar Todo eso? ¿Dejando un testamento? No, no El testamento Podría influir Pero no en esa etapa Yo digo Ya, yo muero Quiero dejar Mucho poco que tengo Que no peleen En mi familia ¿Puedo dejar un testamento? Lo ideal sería En derecho sucesor Siempre testar Cuando yo digo testar Es dejar un testamento Pero cuando usted Le habla a una persona De que debe testar Mayormente Ellos se creen Que están en la antesala De la muerte O que se están muriendo No Cuando una persona Deja un testamento Lógicamente No debe violar Lo que es La reserva sucesora La reserva sucesora Dice que usted No le puede dar Más a los de afuera Que a los de adentro Ni puede darle A un hijo Más que a otro Eso es equitativo Antes se podía Pero luego En el país Lo cambiaron ¿Se está haciendo Lo que usted está No Lo que pasa Que por ejemplo El código civil El derecho sucesor Fue implementado Inmediatamente Se tradujeron Los códigos napoleónicos Que fue la gestión De Lili En el 1884 86 En la República Dominicana Pero eso ha estado Intacto Desde ese entonces Que le han ido Modificando algunos artículos Porque hay cosas Que todavía Se mantienen intactas Desde la época Desde que se redactaron En Francia En 1802 Cuando Napoleón Lo mandó a redactar Eso sí Han surgido Nuevas legislaciones En diversas áreas A los fines Aunque se trata De un Modernizando El 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 código Civil Es más lento En términos De legislación Que los demás códigos Miren El derecho civil Principalmente sucesor Es un derecho Muy lento Mayormente Y además costoso Porque como Es lento Son unos procesos Que conllevan tiempo Y como conllevan tiempo En los tribunales Pues sale un tanto costoso Que yo les recomiendo Como abogado Que me dedico O estoy dedicado Toda mi vida Desde que soy profesional Del derecho Al derecho Sucesor Siempre que hay una partición Siempre que los herederos Pues van a heredar Un bien Que dejan sus padres Ya cuando mueren Lo ideal Es que se pongan De acuerdo Y que la partición La hagan amigable Porque si se Perdón Torna judicial Es mucho más complicado En el tribunal Que usted ponerse de acuerdo Someter el expediente Al tribunal Y que el juez Se lo valide Y que luego eso vaya Donde el registrador De título Y luego sale un título A nombre de los sucesores Porque siempre hay que hacer La transferencia Un proceso agotador Demasiado agotador Y costoso Es bueno señalar Que mi inquietud Que yo le estoy haciendo Al licenciado Es basado en preguntas Que están haciendo Bueno están haciendo Vía whatsapp personal Vía whatsapp del programa Que aquí llegó uno Ahora mismo Dice Hay una herencia De un terreno Son seis herederos Y uno lo quiere vender Los cinco restantes Pueden vender O tienen todos Que estar de acuerdo No 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 El artículo 1815 Del código civil Dice lo siguiente Nadie está obligado A vivir En estado de indivisión Que significa eso Que cualquiera De los herederos En el momento Que lo desee Inmediatamente Falleció la persona De quien se deriva Esa sucesión El primero que levante la mano El primero que levante la mano Tiene todo el derecho De vender O más bien De demandar en justicia Para que Para que el juez Ya sea a través De en pública subasta O a través De una distribución Pues Le de la parte Que le corresponde Si el hermano Que se está oponiendo No quiere que se lleve A cabo Ese proceso de partición Es lo que tiene que hacer Que comprarle A los demás hermanos Y eso es totalmente legal Totalmente legal Comprarle Al preso justo No Lógicamente Previa tasación Hay que hacerle Una tasación Al inmueble Y luego pues Se divide En partes iguales Y esa Que le corresponde A ese que está exigiendo La parte de él Pues hay que dársela Si los hermanos No quieren Debe demandar en justicia Bueno Estamos conversando Con el licenciado Danilo Paulino Licenciado Usted tiene mucho tiempo En ejercicio Si ya tenemos Uno Siete años En el ejercicio Siete años Si señor Usted es de la De que Escuela Yo soy de la Universidad Tecnológica De Santiago Usted es de Utesa Si Reside Vive en Santiago Tiene oficinas En Santiago Si claro que si Nosotros estamos Detrás De Colinas Mall Frente a la ETE Ok Entonces El derecho No vamos a entrar En sus Divisiones Ni porque se inclina Cada Cada abogado Por eso Están los penalistas Por eso Están los inmobiliarios Está el caso De derecho Sucesoral Que Siempre tiene trabajo Porque siempre Ese problema Está ahí Y la gente Muere Y deja Cosas Claro Entonces Hay otra pregunta Otra pregunta Vaya Respecto a la última Sí Pero otra persona Diferente Y si sigue el hermano Sin querer vender ¿Qué pasa? Estando todos los demás De acuerdo ¿Qué pasa? Para que complete O sea Para que complete La respuesta Dice él Miren Ustedes lo que tienen Que hacer Es lo siguiente Los que están De acuerdo Los cinco hermanos Vayan a mi oficina Y allá yo les voy a explicar Todo lo que tienen que hacer Pero les voy a dar Una cuanta Pincelada por aquí Ustedes lo que tienen Es que constituir Abogado Y se demanda La partición Si él no está De acuerdo Pues qué va a hacer El juez Que va a ordenar Que la parte Que le corresponde A los herederos Se le entregue A través de una venta En pública subasta Ahí está La gente está muy motivada Porque es un tema Apasionante Claro Claro Entonces Cuando se llega A la etapa De que ya sea Un tribunal Que decida De que las partes Sean citadas ¿Verdad? Porque Es lógico Si no logran Ponerse de acuerdo No hay otro No hay otro lugar No hay otro rumbo Que no sea ir a Sí Mayormente Las sucesiones En República Dominicana Son testadas O intestadas Eso quiere decir Judicial O amigable Si Como en este caso No están de acuerdo Ya lamentablemente La partición Va a ser judicial ¿Por qué? Porque tiene que ir Al tribunal Y el juez Decidir Lo que se va a hacer Con relación A esa partición ¿Por qué? Porque hay uno De los herederos Que no está de acuerdo Pero Recuerden ustedes Lo que yo le había Dicho anteriormente Que dice el Código Civil En su artículo 815 De que nadie Absolutamente Nadie Está en la obligación De estar en un estado De indivisión Eso quiere decir Eso quiere decir Vuelvo y le reitero Que cualquier hermano Que tenga una herencia Como en este caso De los señores Que hay cinco Que están de acuerdo Esos cinco Que están de acuerdo Ellos pueden demandar La partición En el momento Que ellos deseen No tienen que esperar Absolutamente nada Y deben aprovechar El tema De la gracia Que da La Dirección General De impuestos internos Porque hay algo Que la gente No entiende Aquí hay gente Que han perdido inmuebles Le digo por qué Porque Si se le da un plazo De dos meses Para que se aperture La sucesión Porque ¿Quién es que le apertura La sucesión? Es el estado dominicano A través de la Dirección General De impuestos internos Cuando se le paga El impuesto sucesor Si no se paga Ese impuesto En el plazo De dos meses Pues ¿Qué hace el estado? Que le pone Un impuesto moratorio Entonces Yo hice una partición Hace dos años De unas personas Que tenían Treinta años Que no habían Dividido un inmueble Cuando fuimos A pagar El impuesto sucesor Ellos le debían Más al estado Que lo que les Correspondía a ellos O sea La gente Tiene que estar Claro en eso No es que Se anda buscándole Como dicen En buen dominicano La quinta pata O el interés Cuando muere Una persona Hay que constituir Abogado Si esa persona Dejó bienes A los fines ¿De qué? De que ustedes Se pongan a día Con el tema Del pago Del impuesto sucesoral Porque aquí hay gente Que ha perdido eso Para que no paguen Más por menos Claro Aquí hay gente Que por ejemplo Un inmueble Que cuesta 10 millones de pesos Han tenido que pagar 7 de impuesto Porque dejan 30, 20, 10, 15 años Sin pagarle al estado Entonces el estado Lo que hace Que le pone Un impuesto moratorio Cuando no se paga Dentro del plazo De los dos meses Hay algo Preocupante Vamos a ver Si El licenciado Nos ahorra Un poco De luz Sobre eso Por el dominio Que tiene El conocimiento A veces Cuando muere La persona Propietaria Digamos El padre O si La madre En su defecto Es la propietaria Uno de los dos Los que dan El carácter De herencia No Entonces Ocurre Que siempre aparece Uno de la familia Que es El que se quedó Con los documentos ¿Dónde deben ir A parar Esos documentos Los documentos De una propiedad A la hora Que una persona Fallece Bueno Si La intención Es Dividir los bienes Inmediatamente Pues Esos documentos Deben estar En manos De abogados Porque Porque Esos documentos Con esos documentos De esos terrenos Es que uno va a empezar A hacer el proceso Ya sea amigable O litigioso En los tribunales Porque como quiera La sucesión Si es amigable Va al tribunal Perdón Rapidito Si ¿Qué le conviene A ustedes Como abogados El médico Hace todos Los malabares Para que El paciente Este vivo Y se preocupa Y todo En el caso Por ejemplo Del derecho sucesoral Yo pienso Que todo va a depender De la sensibilidad Del abogado ¿No? Vamos Reúnen los miembros De la familia Se ponen de acuerdo Miren Resuelvan esto Para que esto No llegue allí Pero ¿Cómo le conviene A ustedes más? Que sea amigable O que llegue al tribunal Que llegue al tribunal Porque si es litigiosa Ganamos mucho más dinero ¿Por qué? Porque uno cobra Por proceso Aparte del 30% Que se va a derivar De la masa De la masa sucesorable Que es un 30% De ley Dos preguntas Y vamos a contestar rápido Porque ya Tiempo está arriba Dice ¿Qué le toca a la viuda? Ella es copropietaria La esposa nunca hereda La esposa nunca hereda Esa no se negocia Lo que heredan Son los hijos En segundo plano Los ascendientes Que es el padre Y la madre Si no hay padre Y madre Los colaterales Que son los hermanos Tíos Sobrinos Hasta el noveno grado Si en el noveno grado No existe nadie Pues Ahí si entra la esposa Y si la esposa No está viva Pues en última instancia Quien entra Es el Estado Dominicano Ahí hereda el Estado Dominicano Pero siempre aparecen los nietos Sí Pero Otra pregunta Tengo más de 20 años Con un abogado Para sacar el título ¿Qué me recomienda? Ave María Purísima Ese proceso No dura tanto tiempo Ese es un proceso Si todo está legal Y está en orden Que sale lo más tardar En 7 o 8 meses Eso no dura 20 años Para sacar un título Ahora Todo depende Cuál es la La condición Que tiene el terreno Si es que no se le ha hecho Un saneamiento Si es que todavía No se ha deslindado Pero sacar el título Eso no dura Esa cantidad de tiempo Están preguntando El teléfono suyo Ya en la parte final Sí El teléfono mío Es el 849 354 5252 Osiris Me dice que tiene algo Ya en la parte final Osiris Rodríguez Bueno Luis No hay mucho tiempo Pero hay que decir Hay mucha interacción En las redes A la persona de las redes Que nos disculpen Pero hoy No podemos darle Un paseito A las redes Tenemos un cumpleaños De mesa Pero ese cumpleaños Va hasta el cielo Hoy cumpliría año Sergio Torres Chapé Sergio Torres Chapé Así es Fue de los propulsores Más importante Para lo que hoy San José de las Mata Cuente con una rica Historia de béisbol Chapé Crecimos mirándolo Ahí Con la 1200 De Chichilo Arreglando Acondicionando La media luna A Sergio Como a Fran Hacke A Doliz García La comunidad deportiva De San José de las Mata Tienen una deuda Con ello Pues Ahí se da la frase De mesa Que siempre De mesa utilizaban O la otra Era cumbre Punto y aparte O América infeliz Que solamente recuerda Tus grandes hombres Cuando son tus grandes muertos Ni siquiera Cuando son muertos Nosotros reconocemos A las personas Que han hecho Por San José de las Mata Sergio No se le ha reconocido Lo que aportó Para el béisbol Para el deporte De San José de las Mata A propósito Ayer También cumplía año La Giri Rodríguez Todo lo que le decía A mi hermano Mi amigo Y mucho bla 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 No vi publicaciones Recordando Y felicitando A la Giri Que allá en el Cielo Donde esté Solamente Vi una publicación De Aidez Rodríguez Señores Yo sé que No hay mucho tiempo Pero yo quisiera Que de mesa Le diera una palabrita A propósito Fue Sergio Loera Su gran hermano Y dice Dicen que la persona Muere dos veces Cuando muere Y cuando se le olvida Yo sé que Sergio Chapé Solamente va a morir Una sola vez Porque siempre Nosotros vamos a recordarlo Por lo que hizo Por el béisbol De San José de las Mata Cierto Y me uno A esa Felicitación Donde quiera Que se encuentre Que sea en un buen lugar Fuera de esta vida Terrenal Ya Sergio Chapé Deportista Entregado Por completo Pero tiene El reconocimiento Más grande Que se le puede dar A una persona El reconocimiento Moral De toda Una sociedad Que siempre Lo recordará Y que bueno Que su generación Siempre lo ha reconocido Recuerdo esa noche De Tinza Joma Cuando se le reconoció Ya después de su partida A Chapé Que yo leí Su biografía Porque yo Soy un gran Siempre ha sido Siempre que tengo La oportunidad De reconocer a Chapé Siempre lo he hecho Vamos a felicitar A José Alberto Que estuvo de fiesta De cumpleaños José Alberto De mesa De mesa El hijo de Francis De mesa Felicidades José Alberto Tremendo Tremendo muchacho Bueno Con esta llamada Yo creo que casi Finaliza el programa Saludos Buenos días Buenos días Hoy cumplía La Giri 52 años Y Felicito Cumplía El día 10 De este mes Los dos cumplían Juntos Casi Bueno Ahí está Gracias A Feyeta Nuestro saludo Por su aporte Había alguien Con una pregunta Para el doctor Creo que ya Pero También hay otras Preguntas Que van a quedar Doctor Nosotros Este es un tema Sin principio Y sin final Porque es tan amplio Y tan complejo Que uno No quisiera Dejar Cositas Y cabos Hasta así Sueltos Pero Lo que le vamos a pedir Es En la medida De lo posible En la medida En que el tiempo Se lo permita Sabemos Sabemos que tenemos Una distancia De unos 40 kilómetros Que usted ha recorrido En la mañana de hoy Ha hecho un tremendo esfuerzo Pero un día que se ponga De acuerdo Lo puede hacer Tavia Guasá Si pero nos gustaría Que la segunda Una segunda comparecencia Claro Este Por lo menos No se Si Si antes De que finalice El mes de septiembre Nos ponemos de acuerdo Para que usted venga Un viernes Y continuemos Con este tema Para responder Todas esas inquietudes Que están ahí No hay ningún inconveniente El día que usted entienda Pues Bueno ya será un viernes Exacto El viernes que ustedes entiendan Pues yo con mucho gusto Estaré aquí Respondiendo todas las inquietudes Que tienen las personas Que lo escuchan Y lógicamente Las que tienen ustedes Como no Tenemos la pregunta Por ahí Salud Buenos días Expresión libre Buenos días Derecho Derecho Sucesoral El tema de hoy Buenos días Buenos días Para todos Yo quiero preguntarle al doctor Si él podía hacer el favor Yo quería saberle algo personal Y quería hablarlo con él Si él podía Venía a mi casa Hacer una consulta conmigo Con el número de teléfono Ahí verdad Sí claro Llámelo Denle el número de teléfono Para que ella lo llame Llámeme a mi número Mi señora Anótelo por ahí 849 Pero me falta algo más Dígamelo al paso El número completo 849 354 5252 Dígamelo al paso Al paso Al paso Con la señora Mayora Mayor 8354 ¿Qué más? Dime el Macuili 5252 Dígame 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 Que no lo pude poner Que tenía Gennédito prendido Dígame Repítese al paso 849 Ajá Ok ¿Qué más? 354 Ok 354 Dígame Dígame 5252 Ok Doctor Gracias Pues yo lo llamo Me puede llamar A cualquier hora Ese teléfono Siempre está encendido Bueno Gracias Licenciado Gracias a los amigos Gracias a Osir Y gracias a todos los oyentes El lunes De nuevo Aquí con expresión libre Muchas gracias En buena música La oferta más completa La presenta Sierra 91.9 Mirando Doña Altagracia Mire que belleza Tiene 105 años De edad Y es la beneficiaria Número 110 mil Que para eso es Que están Las ayudas Del gobierno Para señoras Como usted Que lo necesita Pero de nada Miren Es un ejemplo 105 años Un aplauso Padre Padre Y es la gracia Y es la beneficiaria Ella Desde hoy Va a tener Su pensión Solidaria Que le va a dar El gobierno En la estación Texaco San José Estamos comprometidos Contigo Y con tu vehículo Por eso te damos La calidad Y la cantidad De combustibles Que esperas En cada gota De gasolina O gasoil Está presente El servicio Y la eficiencia De la estación Texaco San José La estación De todo el pueblo Porque todos Nos prefieren El punto Que todos Damos Como referencia Estación Texaco San José Donde tú Y tu vehículo Son lo más importante Cansado De tanto Buscar Y buscar Y no encuentras Porque sabemos Lo que necesitas Te recomendamos El lugar Donde puedes Conseguirlo todo Aquí está La solución Ferretería López López La excelencia En materiales Eléctricos Materiales De construcción Pinturas Herramientas Y más Mucho más Con buenos precios Y el mejor servicio Si necesita Un buen asesoramiento Hable con los expertos Y el problema Quedará resuelto Te esperamos En San José De Las Matas Avenida Doctor Borillo Teléfono 809 5788403 Y en Pedregal Carretera Los Montores Teléfono 809 5716755 Siempre a tu disposición Lupis Lupis En Ferretería Los Expertos Pacan Yol Ya tú no tienes que ir a Nueva York Para vestirte a la moda Porque ya en San José de la Marta Está Tienda Tejada Ropa para damas Caballeros y niños Y para el abuelo también En Tienda Tejada Tú encuentras accesorios Perfumes Gafas Relojes Zapatos Camisas Y pantalones A ver si Ricoche Deja de cansar Y Dominguero Que se lo pone a tal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!